Esta semana fue de dominio público que al parecer ya se acabó la luna de miel entre Pan y PRI luego de lograr ganar espacios en las pasadas elecciones del 6 de junio y ahora comienzan las acusaciones mutuas de que no se están respetando los acuerdos. Y es que como hicimos del dominio público, este mes comenzaron los trabajos para la conformación de los equipos de las próximas administraciones y fue ahí donde comenzaron los desacuerdos y jaloneos por posiciones negociadas previamente y que al parecer ahora se están desconociendo. Y aunque las acusaciones son mutuas en el sentido de que los gobiernos que ganó el pan en la alianza no están cumpliendo al PRI y viceversa, lo cierto es que ya se advierten fracturas que podrían comprometer no solo el futuro de esta alianza, incluso pudieran rodar algunas cabezas, principalmente en el tricolor si es que no se logra que se respeten los acuerdos. Y aunque los jaloneos mantienen estancadas las designaciones de algunas de las principales posiciones en los gobiernos, en el caso de Iscali ya anda rondando en el dominio público el nombre de Alfredo Oropesa, quien fuera coordinador de campaña de la alcaldesa electa y del que se dice podría mantenerse muy cercana a esta en su administración, despachando justo enfrente de su oficina en el cuarto piso. Y a menos de dos semanas de que se renueven los congresos tanto federal como en el Estado de México, fue de dominio público que los diputados de Morena del grupo de Eugenio Martínez van con todo para posicionar y fortalecer a este bloque dentro del partido, aprovechando que son más en número y tienen la oportunidad de debilitar aún más a otras expresiones o corrientes del movimiento, a fin de garantizar la nominación a la gubernatura del Estado, además de dar pelea a los partidos de la alianza prianista y poner en aprietos al actual gobierno del Estado, por lo que ya se vislumbran sesiones complicadas y acaloradas en esta legislatura. Y en esta nueva legislatura estatal ya se habla en el dominio público del papel que desempeñará el Partido Verde y si se alineará a Morena como el caso del Congreso Federal o se inclinará hacia la alianza prianista. Y es que se dice que con el avance que ha registrado en su votación en las últimas elecciones y las pretensiones de su líder Pepe Cutulén para la candidatura a la gubernatura, los hará cotizarse alto. ¿Qué les parece? Yo soy Liliana González, nos vemos en el próximo Dominio Público. ¡Suscríbete al canal!